Y continuamos en esta casa con más noticias, con más invitados. ¿Qué les parece ahora si nos marchamos a charlar con el responsable comarcal de medio ambiente en la querida institución de Cruz Roja? Tenemos en esta comarca del Valle de la Orotava 13 municipios y el responsable de esta área de medio ambiente es Rodolfo Rodríguez González. Don Rodolfo, un saludo. Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por invitarme a estar aquí. Son tres los municipios de esta comarca y es el responsable comarcal de medio ambiente. Aquí estamos los inmersos, los municipios de Los Realejos, la Orotava y el puerto de la Cruz. Y es un área que está muy activa durante todo el año, ¿no, Rodolfo? Pues sí, sí. La verdad que, hombre, en estos dos años anteriores con el tema de la pandemia, pues hemos bajado un poco la actividad y, claro, con los cuidados que se han tenido que tener y demás. Y ahora lo que estamos, pues, viendo que la situación como que va cambiando, intentando retomar todas las actividades que teníamos en estos años anteriores. Ya este año empezamos como, digamos, como bandera de las actividades del 2022 con muestreos de basuras marinas que las estamos haciendo en la playa de Martianes, en el puerto de la Cruz. El muestreo de basura marina es una actividad que se hace para comprobar las basuras que podamos encontrar a nivel de la arena, a nivel de la playa, y que han sido o dejadas por el hombre o traídas por el mar. Tenemos cuatro actividades, o sea, una actividad trimestral, que serían cuatro actividades al año, y la verdad que es muy interesante. Este sábado vamos a tener el primer muestreo del año, e invito a todos los que quieran estar en la zona de Martianes, en el entorno del Hotel Tenerife de Playa, desde las diez de la mañana hasta la una aproximadamente. Y bueno, y ahora mismo alguien que nos esté escuchando, ¿puede participar también de esta actividad? Por supuesto, puede. Invitamos a todos los que quieran estar con nosotros ese día. Lo único, de momento, pues hay que seguir respetando las normas COVID, hay que seguir respetando la normativa, y es lo único que pedimos. Lo que es la actividad como tal es muy fácil, muy sencilla, y yo voy a estar ahí para poder, digamos, ayudarles o indicarles lo que estamos haciendo y qué es lo que pretendemos con esta actividad. Claro. Hay personas que son voluntarios de Curroja, me imagino que algunos también estarán, pero el que no sea voluntario de Curroja y quiera participar, porque les gusta que el medio ambiente, nuestro entorno, esté en las mejores condiciones, y muchas veces la gente no tiene esos detalles, ¿no? De que cuando algo come en la playa, pues hay unos recipientes para depositar ahí toda esa basura, ¿no? Pero también es verdad que lo tiran muchas veces al mar, o el mar lo trae de otros lugares y llega a la costa, ¿no? Y se queda ahí en la playa, ¿no? Traído por las olas del mar. Y nunca sabemos lo que nos podemos encontrar, porque hay muchas cosas. Hablábamos en otras anteriores oportunidades de los plásticos, ¿no? Que incluso enredan a, pues a los, digamos, a la especie marina, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con cantidad de cosas que no sirven para nada. Y esto, ¿cómo llegó aquí? Mucho, mucho. Mira, el principal, digamos, enemigo son las colillas. Las colillas se encuentran en grandes cantidades. Después también, lo que estaba comentando, de trozos de plástico, ya porque en la bolsa se ha ido rompiendo con el tiempo. Pero hay, pues, bastoncitos para los oídos que tú dices, ¿pero cómo pueden llegar aquí? Eso te iba a preguntar yo. Pues bueno, los bastoncitos de los oídos vienen porque la gente la suelo tirar por el váter, o sea, la suele tirar por el inodoro. Y el bastoncito tiene una pelucilla, que esa pelucilla se desprende, y al final el baston pasa por los filtros que hay de las depuradoras. O sea, que al final eso va a acabar en el mar. O sea, que, y el mar al final va a devolvernos, si no todo, parte de lo que nosotros hemos tirado. Es una pena, pero es así. Claro, te encuentras de todas cosas, de todo, ¿no? De todo. De todo. Mira, por encontrar cosas normales, digamos, Pueden hacer desde gomas para el pelo hasta preservativos hemos encontrado, hemos, o sea, colillas en grandes cantidades, recipientes de amor de jugos, de colas, o sea, vamos, te puedes encontrar. Y muchas veces esta labor, esta, digamos, actividad que hacemos, la hacemos con lo que está sobre la arena. No hurgamos debajo de la arena, sino porque, digamos, está previsto que se haga con lo que tú ves. Y con lo que tú ves y sacas, sacas, pero un montón de cosas. Martian es una playa que está muy, muy transitada, y entonces, pues, tiene ese problema. Hasta hace dos años estábamos también muestreando lo que era la playa del Boyullo, pero ahora ya se ha dejado porque lo que es la playa en sí está muy limpia. La playa está bastante limpia, pero no así el entorno de rocas que hay alrededor. Igual que la playa del Socorro, intentamos hacerla en su momento, pero la hace directamente el ministerio. O sea, que no entra dentro de las competencias de la actividad que hacemos. De curroja, ya. De todas maneras, Rodolfo, cuando se hace, digamos, todas estas actividades de limpieza y demás, sabemos que son playas que tienen muchas rocas, muchas piedras, ¿no? Entonces, claro, debajo de ahí, cuando el agua entra y sale, mueve la arena, te puedes encontrar fácilmente sobre la superficie, ¿no? Todas estas cosas. O sea, se sacará, me imagino, que muchas bolsas. Bueno, mira, bolsas hay, pero gracias a Dios con el cambio que ha habido de que la bolsa cuesta, ya no se encuentra tanta lo que es bolsa. Se encuentran otros productos prácticos, ¿no? Pero lo que son bolsas que ya... No, no, me refiero, me refería, Rodolfo, al depositar lo que ustedes recogen en esas bolsas, que sacarán un montón de bolsas de basura. Bueno, sí, sí, se sacan, vamos a ver, date cuenta que la actividad de hacer un muestreo es como un poco más selectiva que si fuera una limpieza. La limpieza, pues, normalmente nosotros muestreamos lo que es la zona de la arena, la zona de la arena entre el agua y la parte de donde vas a salir de la playa. Pero, claro, lo que son las partes exteriores, esas no se muestrean, con lo cual también a veces, a pesar de que tienen servicios de limpieza, lógicamente al haber una cantidad muy importante de personas transitando, siempre se va a encontrar de todo. Ya. Bueno, yo lo decía un poco porque al final se sacan toda esa cantidad de cosas, se quedan dentro de esa bolsa y se van a los contenedores, ¿no? Pero, claro, es una actividad que dura... ¿Cuánto tiempo? Pues, mira, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. De 10 de la mañana a 1 de la tarde. De 10 de la mañana cuando ustedes llegan allí, ¿no? Exactamente. A las 10 de la mañana llegamos, lo que hacemos es que se hace primero un muestreo general de toda la playa, o sea, cogemos la playa de Martianes desde donde acaba el lago hasta la parte de la barranquera arriba. Ahí se busca todo lo que pueda ser basuras marinas de más de 50 centímetros. Luego ya se delimita, tenemos que siempre lo hacemos en el mismo sitio, una zona de 100 metros. Esa zona de 100 metros es la que va a dar, digamos, muestra de lo que va a haber en el resto de la playa, porque normalmente lo que vas a encontrar en un trocito de playa es lo mismo que vas a encontrar 150 metros más arriba. Claro. De todas maneras, esta es una de las actividades de este sábado, pero a lo largo de lo que queda, de aquí al verano o lo que queda de año, en esa agenda me imagino que habrán marcadas otras fechas y otras cosas que ustedes desde el área de medio ambiente tienen programado. No sé si podemos adelantar algunas de ellas para que los amigos oyentes, por si creen conveniente y tienen fechas libres en esos días, pues pueden participar. De hecho, ¿habrá que ir ese mismo día a la playa o habrá que inscribirse previamente en la sede? En principio, mira, en principio si hay algunas personas que quieran ir directamente, no pasa nada. Hombre, no creo que vaya a haber tampoco un aluvión de personas, pero que si hay varias en las que estén a gusto y que quieran ir, perfecto. Si tuvieran dudas, se pueden poner en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, que es el correo que tengo en Curroja, que es puerto, todo minúscula, puertoambiente, arroba, cruzroja, todos juntos, punto es. Sí, vamos a repetirlo. Puertoambiente, arroba, cruzroja, punto es. Todo minúscula, por supuesto. Entonces, ahí me pueden poner si quieren, oye, que estoy interesado en asistir el sábado, o sea, me pasan su nombre y demás, y yo les contestaré. Yo voy a estar pendiente estos días más que de lo normal del correo por si hubieran personas que quieran estar con nosotros. Vale. ¿Y en el resto del año hay señalados algunas otras actividades que podamos adelantar? Bueno, sí, mira, por ejemplo, tocamos mucho, tocamos mucho, yo desde hace varios años, yo siento el tema de las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Normalmente damos talleres informativos sobre lo que se pretende con los ODS, son talleres de aproximación, bueno, tallecitos, charlitas, o sea, realmente de una horita y cuarto, horita y media, en la que se les comunica a los que estén interesados qué es lo que se pretende con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y luego también tenemos unos pequeños charles o talleres de ahorro energético. En el ahorro energético lo que hacemos es damos algunos consejos con la actual recibo de la luz, o sea, qué es lo que hay que tener en cuenta, cómo se podría ahorrar un poquito en el recibo de la luz, con el tema de la potencia, con el tema de lo que tenemos contratado, y luego también algunos pequeños consejos sobre el uso que tenemos de los electrodomésticos, que a veces no tenemos en cuenta el gasto que nos puede producir, pues yo que sé, un termoeléctrico, por ejemplo. El termoeléctrico es un metrodoméstico que está todo el día encendido, o sea, digamos que todo el día tiene acceso a la luz, lo único que no es que esté encendido todo el día, sino que cada vez que el agua se enfría o baja de una temperatura ya se vuelve el termo a activar otra vez, o la nevera, que la nevera sí que está encendida prácticamente las 24 horas. Claro, son, digamos, aparatos que necesitan también pues de un proceso, ¿no? Y de estar pendientes de ellos, ¿no? Claro, claro, y sobre todo comprobando con cierta regularidad las formas de la nevera, comprobando de que no tenga suciedades, de que esté separado de la pared, o sea, eso son una serie de pequeños consejos, el igual que, por ejemplo, cuando lleguemos por la noche y nos acordemos de apagar las regletas si no nos hacen falta. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos todas esas televisiones, ordenadores en stand-by, con lo cual pensamos que eso es un pequeño piloto que no gasta nada y si va sumando uno más uno, al final es mucho lo que se gasta. Eso sí que nos lo han dicho muchas veces porque uno ignora, ¿no? Dice, bueno, ya esto está, eso ya está apagado, pero bueno, esa cosita que queda ahí, eso no consume mucho, pero claro, uno aquí, otro en la otra habitación, otro en otro sitio, al final es conveniente que si no se está utilizando, apagarlo del todo porque es una mayor seguridad. Exactamente, sí, pues mira, yo llevo, ya te digo, desde hace varios años impartiendo estos pequeños consejos, o sea, tampoco que sea algo que vayamos a descubrir, pero que sí que es bueno porque te puede ahorrar un par de euritos en el recibo mensual de la luz, ¿vale? Luego, pues aparte de estas dos cosas que ya te he dicho, del tema de las ODS y el del ahorro energético, también queremos retomar este año la campaña de las pardelas del Tenicienta. Nosotros llevamos ayudando a la Taonilla, que sabes que aquí son los representantes de fauna en Tenerife, que están en la laguna, pues lo llevamos apoyando desde hace más de 10 años con la recogida de pollos de pardelas, que esto se produce en el mes de octubre. Me acuerdo que por aquí hay muchos, muchos, digamos, pollos de pardelas, ¿no? Que se dan por toda esta zona y claro, quedan ahí perdidos, ¿no? Sí, el problema es que, mira, la pardela es una de las aves más espectaculares que hay en el mar, es una maravilla, es lo más grande que hay, pero en tierra, por desgracia, pasa a convertirse en un pájaro sin capacidad para defenderse ni puede vivir en tierra, porque además, si cae a tierra, ya no puede volver a coger vuelo, salvo que esté en una zona alta, en una zona alta que ella pueda, pero cuando está ya en el aire o en el mar, ya, pero hasta llega a ese momento, la verdad que es una pena, pero no tiene capacidad. ¿Y la suelen encontrar Rodolfo en qué sitio? Más pegados a la costa, ¿no? En cualquier, puede, bueno, te puedo decir que yo he recogido muchas partelas ahí en los realejos, he recogido también muchas partelas en la rotava, ¿por qué? Porque, digamos, la distancia entre la rotava o el realejo y la zona de costa, ¿cuánto puede ser? ¿De dos kilómetros, tres kilómetros? Sí, muy cercano, sí. Muy cercano, entonces, darte cuenta que nuestros pueblos, nuestros pueblos actúan como llamada para las partelas cuando salen de su unido, porque es la primera vez que van a volar, con lo cual, cuando ellas salen, se desorientan con la luz de las poblaciones, la luz de las plazas, la luz de las carreteras, y piensan que una carretera es el mar, se lanzan, y claro, ya después no tienen capacidad de volver a remontar vuelos. Esto es en el mes de octubre, entonces, ya he estado en contacto con la taunilla para volver a retomar esta actividad este año, después tenemos varias actividades con el jardín botánico que nos gustaría retomar, sabes que tenemos una maravilla en el jardín de aclimatación de la octava, igual que en la escuela del botánico, pues, llevamos varios años, digamos colaborando con el jardín para hacer actividades allí, o sea que esta de momento está ahí, en vez de veremos, vamos a ver si logramos volver a hacer actividades y después otra cosa que este año también que queremos volver a implantar es hacer alguna que otra pequeña caminata en la que aprovechemos al mismo tiempo que salimos a caminar e intentar dejar un poco más limpio el entorno. Claro, de todas maneras aquí sí hay que inscribirse, ¿no? Sí, sí, llegado ese momento actuaríamos, digamos, ya, yo lo, digamos, lo paso todo por lo que es el correo que te comenté antes, el correo mío de Curroja y llegado ese momento sí habría que inscribirse, ¿por qué? Porque si a lo mejor la caminata no siempre va a ser en el valle, a veces intentamos alguna pequeña caminata por la zona de Garachico, podamos, los altos de la rodaba, los altos de Realejo, o sea, que ahí tenemos, vamos, verdaderas maravillas y unos senderos preciosos, pero que a lo mejor pues tendríamos que desplazarnos, ya sea con un vehículo institucional de Curroja o ya como, tal como lo tengamos en el centro y según las personas que tengamos. Esto ya lo hacíamos hace unos años y la idea es que ya este año pues empecemos tímidamente a ya programar con que sea por lo menos dos o tres actividades durante la zona de anterior y posterior al verano para no, en el verano ya pues es más complicado hacer senderos. Claro, de todas maneras la pandemia nos va dejando ya y parece que volvemos un poco a la normalidad y se pueden de nuevo reactivar pues actividades que en su día funcionaron muy bien, que la gente pudo disfrutar del medio ambiente y ya sabemos que Curroja pues va a seguir aquí por delante como se suele decir a ir manteniendo todas esas actividades que hoy nos está relatando, nos está contando y nos está dando esa información por si ustedes amigos oyentes que siempre están ahí atentos a toda nuestra programación pues quieren participar de las mismas no duden ahora mismo estamos hablando de la comarca del Valle de Rotava aquí tenemos tres sedes y pueden acercarse hasta ahí me imagino que los compañeros y compañeras de Rodolfo pues les informarán un poquito más a esas dudas que ustedes puedan tener hoy estamos hablando con el responsable como alcalde de medio ambiente con Rodolfo Rodríguez de Curroja algo más que tú quieras comentar Rodolfo mira siempre hay cosas nuevas y además yo siempre comento de que me gusta de que me den ideas pues sobre todo porque llega un momento que ya te vas secando y vas necesitando de que oye ¿por qué no se puede hacer tal cosa? pues se habla se valora y hay pero muchas actividades más que se podrían hacer porque nuestro entorno la verdad es que por desgracia el cambio climático existe estamos teniendo sufriendo una cantidad de modificaciones tremendas y si nosotros no tomamos un poco de medida la verdad es que lo vamos a pasar mal desde aquí pues darle las gracias a ustedes por haberme invitado y le espero a quien quien quiera ponerse en contacto con nosotros en las sedes que tenemos en los reales en los bajos del mercado municipal en la rotaba tenemos nuestra sede en el al principio de la calle del agua y en el puerto estamos como siempre en la calle Agustín de Betancur a 50 metros 100 metros de la de la playa del del muelle estoy encantado vamos estoy encantado de atenderlo y sobre todo eso si tienen alguna duda o quieren hacer una consulta o quieren que tal pues me pueden contactar en el correo electrónico ya yo me pongo en contacto con quien quien me llame por supuesto quien quiera hacer alguna actividad ocasional yo estoy encantado de que venga y que esté con nosotros si después ya quiere digamos estar con nosotros de una forma más regular es interesante que se haga voluntario más que nada por el tema de seguro o sea que tú sabes que todos nuestros voluntarios están asegurados en las actividades pues por cualquier pequeño problema que pueda haber cualquier pequeño accidente y siempre es una tranquilidad para el voluntario y para nosotros claro que sí por lo menos estar en regla como se suele decir efectivamente y con toda la normalidad como se suele hacer en todo tipo de actividades que haya un seguro por si acaso como se suele decir nunca sabemos si lo podemos necesitar o no pero por lo menos ir de forma previsora ¿no? pues hoy hemos conocido un poquito más de cerca el área de medio ambiente y todas estas actividades que nos ha ido contando su responsable aquí comarcal en la zona del Valle de la Rotava desde Curroja el amigo Rodolfo Rodríguez González nosotros pues le citamos para otro próximo día a medida que vayan avanzando también esas actividades y por aquí le vamos dando salida para que los amigos oyentes siempre estén bien informados Rodolfo felicidades para ti para todos tus compañeros para todas tus compañeras que están ahí en la sede de Curroja y será hasta otra próxima oportunidad mucha suerte muchas gracias y encantado de estar con ustedes y por supuesto de que todos puedan tener un poco más de información de las actividades que hacemos y que ojalá pues los que quieran venirse y hacer actividad con nosotros y lo recibiremos con los brazos abiertos un abrazo gracias igualmente hasta luego